¡Ja, ja, 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 ja! Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Tu dolor lo sabes tú Si tú supieras lo que yo sufro Aquí dentro de mi corazón recién comprenderías tú Por eso que en esta noche quiero emborracharme Tengo una pena Que me acaba la vida Sufre mi alma Por eso me emborracho Ahora estoy tomando Con todos mis amigos Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Un dolor lo sabes tú Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Un dolor lo sabes tú Si tú supieras lo que yo sufro Aquí dentro de mi corazón recién comprenderías tú Es por eso que en esta noche quiero emborracharme Tengo una pena Que me acaba la vida Sufre mi alma Por eso me emborracho Ahora estoy tomando Con todos mis amigos Y brindo, brindo unas copas por ti Con mucho amor Para ti mi pequeñacha Sería Con amor para ti Te amo, te amo ya tú sabes Santiago, pulpo Por favor, por favor La curva de Motupe Nada más La gente de Motupe Gente seria, positiva OJUTA 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 Santiago, salud Y un vasito de licor Con mi amorcito Yesenia Con mucho cariño Con mucho amor Allá en el rico Campoy Y siempre adelante Que vive el amor Siempre con el desgaste ahí Venía, Santiago Te quiero tanto Y quiero que sepas Que estoy tomando En las cantinas Si me emborracho Es para olvidarte Es para arrancarte De mi corazón ¿A quién te importa Si se va acabando? Si esta mi vida La estoy destrozando En cada vaso Que el bebo ya se va Mi vida ya se va Tomando licor Mi vasito de licor Vasito de licor Vasito de licor Te quiero tanto Y quiero que sepas Que estoy tomando En las cantinas Si me emborracho Si me emborracho Es para olvidarte Es para arrancarte De mi corazón ¿A quién te importa? Si se va acabando Si esta mi vida La estoy destrozando En cada vaso Que el bebo ya se va Mi vida ya se va Tomando licor Tomando licor Mi vasito de licor Vasito de licor Vasito de licor Vasito de licor Que sabe de licor Que sabe de mi amor Es culpable Yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco La pastelita Llegó la pastelita hoy Comierda Ojalá Chupar Chupar De la mierda Chino John Sí, Chino John Quiero emborracharme De pena y tristeza Quiero olvidarme De ella Tomando mil cervezas Tanto he llorado Por esta mujer Tanto he sufrido Y ya no quiero más Ya no tomes más, amigo Y olvida Olvida ese daño Olvida esa mujer Torillanitos Tú llorarás Tú llorarás Como yo he llorado Tú cumplirás Tú cumplirás Como yo he sufrido Tú ganarás, tú ganarás Ay, como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás Como yo he sufrido Rigo, ahí está Para las cámaras de AIA Producciones Sí, señor De la fe Ahí está, Salón Rico Mi gente bella, para todos los amigos Y para toda la gente de AIA Producciones Bueno, yo te voy por acá, mi cosita Nene